En el aeropuerto del Dorado, agentes de migración capturaron a Oscar Maldonado Rodríguez, uno de los hombres más buscados por las autoridades en Bogotá. Los señalan de integrar la peligrosa banda de los fleteros XJ, que se dedicaban a hurtarle dinero a quienes hacían retiros de entidades bancarias. Este es Oscar Maldonado Rodríguez, quien estaba siendo buscado por Circular Azul de Interpol. Según las autoridades, era integrante de la tenebrosa banda de los XJ, dedicada al fleteo en Bogotá. Fue deportado desde México, donde había llegado con documentación falsa. En ese mismo país se encontraba otro integrante de esa organización delincuencial, conocido como Alias Machete, quien fue capturado en julio de este año. Oscar Maldonado deberá responder por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, entre otros. Este hombre sería el encargado de marcar a las víctimas que salían de entidades bancarias en Bogotá, para luego abordarlas y robarles con violencia el dinero. Según la investigación del grupo contra atracos de la Sijín, la banda delincuencial de los XJ cometía entre dos y tres fleteos diarios, especialmente en las localidades de Kennedy y Puente Aranda. Gracias. Gracias.